Hola amigos de Bloqueana, el día de hoy voy a hacer una comidita improvisada y con sobras de otros días, por ejemplo tenía yo por aquí una piernita de pollo cocida, ya la desmenucé y una papita cocida la voy a guisar a la mexicana y voy a hacer hoy tacos dorados de pollo y papa, para acompañarse con su cremita encima, su salsa, su lechuguita, riquísimo, les comparto mi receta. En un sartén muy caliente puse el aceite, lo dejé calentar y ahora pongo la cebolla a citronar y a freír el chile verde, una vez acitronada la cebolla agregue el jitomate, un poquito de sal e integro todos los ingredientes, razonado el jitomate agregó la papita y sal al gusto e incorporo todo, para que se integren bien todos los ingredientes y para que nos quede como una especie de puré para hacer el taquito, vamos a aplastar las papitas. Mis papitas a la mexicana ya están listas para mis taquitos dorados, los voy a retirar y a reservar. Calenté mis tortillitas y lo que voy a hacer ahora es armar los taquitos. Ustedes los pueden hacer gorditos, delgados, como gusten. Como esta tortilla para tacos es muy delgadita, yo prefiero no hacerlos muy gordos porque si no se me desbaratan. Hay quien, por ejemplo si te están quedando como muy sueltitos, les puedes poner un palillito de madera, un palillito de dientes para sostenerlo. A mí se me están armando ahorita bien, así los voy a dejar. Nada más me alcanzaron tres taquitos de pollo, miren. Ya voy a empezar con los de papita, estos si me van a salir más. Para que se den una idea, con una pierna de pollo hice tres taquitos y el resto que son otros siete tacos más con una papa grande y todavía me sobró. Digo más a más para que ustedes se calculen, no sé el tamaño de sus familias. Ahora voy a llevar mis taquitos al sartén, yo lo que hago es que lo tomo por la parte que queda suelta, a ver, ahí les muestro, por ahí, para que no se me vaya a abrir y lo pongo con esa parte hacia abajo en el sartén, para que se dore y se selle, y así ya no necesite palillitos. Ya tengo mis taquitos en el sartén, lo que voy a hacer es dejarlos que se doren primero por la parte que quedó abajo, luego los voy a ir volteando, los voy a ir moviendo para que se doren parejitos, hasta que tengan el dorado que a nosotros nos guste, hay a quien le gusta súper dorado, casi, este, ahora sí que pasando del dorado a lo negro, hay a quien le gustan a lo mejor piernitos, eso ya está al gusto. Miren, ya les di una boteada y vean como la parte de donde queda abierto, ya se cerró, ya se selló, ya se hizo dura, ya no se me abre el taquito. Este último de acá, todavía se me abrió un poquito, entonces lo volteé cualquier cosita, nada más para que se selle y no ocupe palillitos. Ya quedaron doraditos y crujientes mis taquitos de pollo y papa, yo los acompaño con lechuga rallada o picada finamente, un poquito de cebolla en rodajas, jitomate, crema acidificada y la salsa al gusto. Espero les guste esta receta y no olviden suscribirse a mi canal, el blog de Ana. Saludos.